Sale Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Eso que me está pasando No es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá No estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá No estabas engañada Baila la cumbia con los hispanos Pa' Cúcuta, Bucaramanga y pa' Ocaña Y pa' Urrao también ¡Suscríbete! 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 Música Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que se quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no soñando Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no sabás engañada